Elegante, ligero y con estilo. Esta es la review del Huawei Watch GT4 de 41 milímetros. El precio del de 41 milímetros es de 949 soles y el de 46 está a 749 soles. Las correas son intercambiables y dependiendo del color y del tamaño que elijas va a cambiar el precio. El Huawei Watch GT4 tiene dimensiones de 41.3 x 41.3 x 9.8 milímetros y pesa 37 gramos sin la correa y 89 gramos con la correa. Que la verdad no es tanta la diferencia y es que en esta generación Huawei se propuso precisamente eso, hacer más liviano el reloj. La correa es de 18 milímetros y es intercambiable. El material es de acero inoxidable y tiene resistencia 5 ATM, así que puede sumergirlo al agua y continuará funcionando sin problema. Tiene una rueda que te permite revisar las aplicaciones y en la parte inferior se puede personalizar el botón. Los sensores están en la parte posterior. La pantalla es AMOLED de 1.32 pulgadas y además incluye brillo automático. La resolución de la pantalla es de 466 x 466 píxeles y es AMOLED. Por ello la reproducción de colores es adecuada y al tener la pantalla pequeña, como es en el caso de este de 41 milímetros, la densidad de colores es mucho mejor. Puedes realizar configuraciones en cuanto a la pantalla y cambiar las carátulas. Algunas consumen mayor cantidad de batería y también puedes activar el Always On Display junto con activar la pantalla cuando levantas la muñeca. Hay una carátula en particular que me gusta mucho, que es de una flor pero consume bastante la batería. Bueno, como saben, cambiar entre las carátulas es súper sencillo, nada más hacen un clic largo y deslizan. Y la carátula que les digo de las flores es esta, es la única que hay, pero también la puedes personalizar. Aquí puedes cambiar entre esta y aquí elegir. Si quieres ver la temperatura, la batería, la altitud, la presión, rayos UV, todo, puedes cambiarlo desde aquí o puedes personalizar estos dos. Cambiar los pasos o el estado de la batería. A mí me importa mucho ver la batería porque así sé cuándo lo voy a cargar y cuándo no. Entonces, como recién estoy poniéndome el reloj hoy, la flor está chiquita, como que todavía no se abre. Entonces, al final del día, si es que llego a completar la cantidad de pasos que he programado, que creo que son 6 mil, la flor va a ir creciendo hasta convertirse del tamaño prácticamente en reloj. Eso te ayuda un montón porque así sabes cuándo estás cumpliendo con los mismos objetivos que tú te pones. Y es chévere porque la flor te pone de buen ánimo, ya que estás como que lo lograste. Huawei te promete 12 días de batería, pero ese es un uso muy tradicional. O sea, simplemente que lo utilices como un reloj y eso. No utilices los sensores, los modos deportivos, el GPS, aplicaciones extra, o sea, absolutamente nada. No creo que llegue a los 12 días, pero puede llegar entre 9 a 10, que es bastante. Y si tienes un uso extremo son 4 días, pero créanme, yo probo relojes que te dura un día o medio día. Es malazo. Entonces, este es un 10 de 10. El tiempo de carga es de 1 hora aproximadamente, del 0 al 100%, y en 15 minutos tienes 30% de batería. La duración depende mucho de las opciones de medición que tengas activadas, la carátula y el Always on Display. Puede durarte entre 9 o 4 días, dependiendo del uso. Para almacenar música tienes que entrar a la aplicación, vas a Música y Gestionar Música. Aquí vas a agregar las canciones que tengas. Lo voy a agregar en esto, que es mi ringtone. Le doy clic y esperamos a que se termine de agregar. Una vez que ya esté lista en el reloj, obviamente vas a hacer clic. Y en lugar de que diga dispositivo, en el Xiaomi, no hay problema. Si tienes un smartphone de Huawei, puedes acceder al asistente de voz que se llama Cilia. Pero si es que no tienes, tranquilo que desde aquí puedes realizar llamadas, porque incluye un micrófono, un altavoz. Y además tiene este botón en la parte inferior que puedes personalizar para poner algún tipo de atajo en específico que desees. Bueno, está esta ruedita y está este botón que se puede personalizar. Y para eso tienes que ir a Configuración, Ajustes, y en la parte de aquí dice Botón de abajo. Puedes elegir cualquiera de estas opciones, hasta la calculadora y el Petal Maps que yo descargué. Cualquiera puedes ponerla. Yo la he puesto ahorita con los contactos, así que cuando hago aquí clic, sale el contacto que he guardado. Pero para esto tú tienes que elegir que este contacto se vea. Y para eso tienes que ir otra vez a la aplicación, vas a Dispositivo y aquí dice Contactos favoritos. Entonces vas a hacerle clic y aquí agregas contactos. O de lo contrario no vas a poder verlo. Pero así se personaliza el botón de abajo. El botón que está en la parte superior que tiene diseño de ruedita, si lo presionas vas a acceder a todas las aplicaciones que tienes descargadas en el reloj. Incluye los sensores, los modos deportivos, aplicaciones que hayas descargado desde el teléfono y que aparezcan aquí. Monitoreo del ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en la sangre, todo está en el botón de la ruedita. En cuanto al botón de arriba, te va a enseñar todas las aplicaciones y con la ruedita puedes alejarlas, acercarlas para verlo. Si quieres cambiar esta vista, vuelves a los ajustes en esferas de reloj e inicio. Entonces acá vas a bajar y en lugar de que el inicio se vea en la cuadrícula, la puedes poner como lista y ya está. Entonces igual con la ruedita puedes ir bajando, subiendo. Depende mucho de cómo te guste ver a ti las aplicaciones. Si quieres verlas así o con el otro estilo, que en realidad lo bueno es que tanto con este como con el otro, con ambos puedes hacerlo grande y chiquito, tanto con este como con el otro. Así que depende de ti, pero así puedes cambiar entre la cuadrícula y la lista. Ese mismo botoncito de ruedita te sirve para bajar y subir el volumen o de lo contrario ya vieron como que hacer zoom o alejar el tema de las apps. En cuanto a los modos deportivos tienes más de 100 y también incluye rutinas. Me quedé en la cuadrícula, te voy a enseñar desde aquí los modos deportivos que obviamente es esta personita que está aquí. Tienes rutinas y planes, rutinas de carrera que básicamente tiene 13 rutinas ya establecidas para la carrera de quema de grasa, para principiantes. Estos relojes están muy bien optimizados para en cuanto a atletas. Si quieres hacer una rutina personalizada también tienes la opción, pero yo no tengo ninguna. Y en cuanto a los modos deportivos están aquí mismo, acá están los modos deportivos. Y la ruedita también sirve para deslizar hacia arriba y hacia abajo. Entonces si te vas al final, al final, al final, no hay ninguno que quieras, entonces vas a ajustes de ejercicio. Y aquí vas a poder bajar el volumen, hay una voz que te habla, entonces le bajas el volumen. Yo siempre lo bajo porque luego en la calle suena y estoy como media loquita y me habla el reloj. Y aquí tienes la pantalla siempre activa, que la puedes activar, ojo, eso consume el nivel de la batería. Y autodetectar ejercicios también, detecta 4 ejercicios. Accesos directos, estos de aquí. La música, infaltable porque si no, como. Y en personalizar puedes agregar más deportes que no estén, si es que quieres ordenarlos. Y aquí en el más están todos los deportes que no están, digamos, en la pantalla de inicio. Nada más le haces clic por ejemplo al Body Combat y está primerito. Entonces sube, 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 sube. Body Combat. Está más arriba todavía que las rutinas y planes. Tú puedes ordenarlos desde aquí. Personalizar. Acá por ejemplo, subes las rutinas y planes. Y ya está otra vez en primero. Sube, 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 sube y ya está. Tiene detección automática de 4 modos deportivos. Puedes descargar Petal Maps para que te dé indicaciones si es que estás siguiendo una ruta con una bicicleta o en general. Pero no funciona en iOS. O sea, no funciona en smartphones de iPhone. Yo tengo el Petal Maps descargado en el reloj. En la parte de aquí puedes entrar al Petal Maps. Pero también debes tener descargado el Petal Maps en tu teléfono o de lo contrario no te va a ayudar. Y es bien chévere porque sí te da indicaciones. Te da las indicaciones en el teléfono. Pero obviamente todas las puedes ver en tu muñeca. Y si estás manejando bici o ese tipo de cosas te va a ayudar un montón. Es igual que el Google Maps. Simplemente pones a dónde vas y te va diciendo la ruta que debes de seguir. Además de los sensores normales incluye acelerómetro, giroscopio, sensor para la temperatura y barómetro. En cuanto al monitoreo de la salud tienes muchas opciones. Aquí está el del ritmo cardíaco. Y también puedes medir el nivel de oxígeno en la sangre. Que para esto sí me tengo que quedar súper quieta. Así que vamos a ver si se puede. Trato de no moverme. Pero cada vez que intento no moverme me muevo más. ¡Ah! Y lo peor es que es eterno. O sea, son como 23 segundos que tienes que estar en una sola posición. No te muevas, me dice ya. ¿Ya ven? Perdón, me moví. No puedo. Me pongo nerviosa cuando me dicen no te muevas, me muevo más. El estrés. Probablemente mira que no estoy estresada. Y estos datos de aquí, de las tareas completadas, es dependiendo, como les dije, de los objetivos que tengas. Desde la aplicación puedes realizar configuraciones en cuanto al monitoreo de la salud. Acabo de llegar. No he caminado tanto, pero he caminado rápido. Así que ahorita está en pausa, creo. No sé. No, sigue contando. Empezó a contar como en el minuto casi 8. Y me preguntó si estaba caminando en interiores o en exteriores. Le puse exteriores. Líder de batería. Entonces deslizamos hacia abajo. Tenemos mediciones. ¿Qué es esto? Quema de grasa. Quema de grasa también. Fragracia cardíaca. El estrés en el ejercicio. Y bueno, esa fue la ruta desde donde salí. No, el ejercicio no lo detectó desde el momento, digamos, en que yo salí de casa, sino desde que me preguntó. Y entonces la ruta se comienza a trazar desde ahí. ¿Qué más hay aquí? Más que más. Ah, no, ese es el inicio. Si deslizamos hacia este lado tenemos el metrónomo. Y aquí está el control de la música que se está reproduciendo de mi teléfono. Y ya. Como ven ahí hay un mini resumen. Si es que habilitaste el recibir notificaciones para poder leerlas en el reloj, vas a poder responder con las respuestas rápidas que puedes personalizar desde la aplicación o de lo contrario simplemente contestar con un emoji. Y ahora aprovechando que mi papá me está mandando mensajes porque queremos apostar. Si deslizas hacia arriba, acá están todas las notificaciones. Incluyen las notificaciones de correo, de estas de aquí, de los objetivos. Todo tipo de aplicaciones, ya sea de terceros o aplicaciones de aquí mismo, las notificaciones de deportes y tal, todo lo ves desde aquí. Entonces, el problema, el problema es que no han solucionado hasta ahora y es algo que me pone un poco triste porque sí lo siento como un limitante. Es que Huawei no te permite escribir. No tienes más opciones que las que ves acá. O sea, le haces clic por ejemplo en el mensaje, tienes los mensajes predeterminados que los puedes editar en la aplicación si es que quieres tener otros adicionales. O de lo contrario, puedes mandar emojis. Y aquí también la ruedita te ayuda a deslizarte de arriba abajo para elegir el emoji que quieres responder. Pero solo eso. Hasta ahora no tenemos la opción de enviar un mensaje por voz, por ejemplo, ya que tiene un micrófono y un altavoz incluido. O de lo contrario, que aparezca un teclado, no hay nada, solamente eso. Y ya hace bastante tiempo que debieron de haberlo mejorado. Así que voy a posar sus 10 maracas. Si bien te aparece la opción de wallet en la aplicación, no está disponible para esta región. Probablemente en China sí, pero aquí no. Lo que sí puedes hacer es descargar apps adicionales desde AppGallery, desde la misma aplicación. Si quieres descargar más aplicaciones que no estén en el reloj, tienes que ir aquí a AppGallery. Si bien la gama de aplicaciones no es súper amplia, sí las puedes instalar. Por ejemplo, ya descargué la calculadora y My Tunnel Radio, pero me pide que también descargue en el teléfono. Y eso pues llena la memoria en el teléfono, así que no. Para entrar a esas aplicaciones, normalito aquí, miren lo que dice en la radio. Lo tengo que descargar, escanean el código QR. Pero la calculadora sí funciona. Nada, lo malo de la calculadora es que es bien chiquitita. Entonces es como, tienes que hacerle, aprieta 20 de ese 5. Tienes que hacerle el clic con mucho cuidado, también en la división y todo. Ay, ¿qué fue? Entre 5. Ahí está. O aquí eliminas por 6. Ves por 5. Y 6 funciona normal. También puedes agregar así. O sea, no es como wow, pero sí siento que es bien chiquita y tienes que hacer bastante el esfuerzo. Considero por el momento que la tienda de aplicaciones está algo limitada, pero la verdad es que no creo que sea necesario descargar tantas apps. Lo de Petal Maps es importante, pero eso de tener que descargarla en tu teléfono, o sea, descargar apps, tanto en tu teléfono como en el reloj, consume obviamente la memoria. Entonces, me refiero al almacenamiento interno. Entonces, es como, no sé, tienes que evaluar si vale la pena o no. La calculadora yo creo que sí es necesario, pero se ve bastante chiquita, así que tienes que hacer como muy preciso para poder hacerle clic exactamente a los números que deseas. Así que es un 50-50. Todavía no mejora en el hecho de la respuesta de mensajes. Entonces, de repente podrían dar la opción de enviar audios, ya que tiene un micrófono incluido, pero lamentablemente Huawei todavía no hace eso. Así que, bueno. Y también deberían de incluir, así como en la calculadora, una pantalla para poder llamar porque la competencia lo tiene. Y es súper sencillo, así no tienes que agregar exactamente los contactos que deseas, que es súper limitado. Si no tienes toda la lista de contactos de frente y llamas, o si no, el numerito ahí, el tablero numérico para llamar. Así que nada, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!